¡Uh! Buenas tardes muchachos de YouTube, aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video, en este caso de Noticias Express Un poco retrasado porque vengo bastante retrasado con todos los videos En fin, ya salió lo que sería el foro en español de la comunidad Ya lleva un tiempito, no sé si una o dos semanas, ¿cuánto lleva? Pero lleva bastante, un poquito tiempo Por lo tanto, está bueno porque tenemos más peso en la comunidad hispana Eso es bueno que lo noten Y tenemos un lugarcito puntualmente para nosotros para que hablemos tranquilamente en español Y tengamos las noticias oficiales y demás cosas Cosa que ya lo teníamos en el resto de las redes sociales Pero bueno, todo se agradece En fin, eso era lo que quería avisarles Si tienen alguna duda me la dejan en comentarios Y si no hasta el próximo video, bye bye